Amigos, hoy tuve un sueño, los cazadores, el mundo rural en general, dejábamos de estar marginados. Somos víctimas de los ecologistas radicales, de los animalistas, de una sociedad urbanita que solo ve el campo a través de una pantalla. Nos agreden, nos escupen, nos bolcotean, nos amenazan, nos insultan, roban nuestros perros, destrozan nuestros coches y todo simplemente porque no les gusta la caza. No somos delincuentes, nuestra actividad es completamente legal, generando riqueza y garantizando biodiversidad. Detrás los políticos, los partidos que lo sustentan, con un solo objetivo, conseguir votos. Amigo, ahora hay que dar la cara, hay que enseñar los dientes, no sirven excusas, no vale quedarse en casa. Exijamos justicia, exijamos respeto, quien no esté con nosotros, estará contra nosotros. El próximo 15 de abril, todos a la calle, gritemos bien alto, basta ya de acoso, basta ya de marginación, ¡viva la caza!